Hola a todos, soy María Gloria y os voy a realizar una serie de videotutoriales para presentaros la aplicación web la que he estado realizando como proyecto final y para que podáis ver las distintas funciones y los distintos tipos de usuarios que se han creado. En este primer videotutorial se presentarán las diferentes funciones que puede realizar el primer usuario, el internet user. Empecemos con el primer manual de usuario. Como se puede comprobar, en la página principal se encuentran las últimas noticias publicadas de las dos sagas de las que se compone la aplicación, como ya se sabe anteriormente Pokémon y Animal Crossing. Al ser internet user se puede ver las noticias y si se quiere ver alguna en especial suele que hacer clic sobre ella y se podrá ver su contenido. Si la noticia contiene algún comentario de un usuario que se ha registrado, como se puede ver, aparece justo debajo de la noticia. También se puede ver que si al ser un internet user, es decir, un usuario no registrado, que solo está visitando lo que viene siendo navegar por internet, al ser un usuario o un internet user, pues no se puede comentar. Una de las sagas de la aplicación, como ya se ha dicho anteriormente, es Pokémon, en donde se puede ver información sobre ella. Al ir a Pocket Monster se puede filtrar los Pokémon por orden alfabético, al tipo al que pertenecen, por generación o incluso por el número de la Pokédex nacional. Si se hace clic, por ejemplo, en orden alfabético, se puede ver que se ordenan por el nombre, mientras que si se hace clic en la opción de por tipo, solo aparecerán los de ese tipo. Por ejemplo, si se selecciona el tipo fuego, se ve que aparecen los que son de tipo fuego. Pero si, por ejemplo, se selecciona el tipo agua, pues sale un mensaje comunicando de que no hay ninguno actualmente en la aplicación con ese tipo. Si al hacer clic, por generación, solo aparecerán los que pertenecen a esa generación. Como por ejemplo, si pulsamos en generación y seleccionamos la primera generación, solo aparecerán los que son de la primera. Mientras que si ahí se pulsa en la segunda generación, bueno, se selecciona y directamente aparecerán los Pokémon que pertenecen a esa generación. Si se selecciona por la Pokédex nacional, será por el número que tiene cada Pokémon en la Pokédex. Si se selecciona cualquier Pokémon, pues se puede ver su información, como por ejemplo, la foto, el nombre y una pequeña descripción. También se comunica que si se le quiere añadir como Pokémon favorito, pues tiene que ser un usuario ya registrado y haberse logueado. Ahora, si se va a cualquier sección de Pokémon, como por ejemplo las películas, se pueden ver las películas que han salido sobre la saga hasta el momento, se puede ver su fecha y la asignosis de la propia película. También se encuentra en la aplicación con la información sobre los videojuegos, así que si se va a la sección de los videojuegos, también se pueden ver todos los videojuegos que han salido a la venta hasta ahora. Si solo se quiere ver las noticias de Pokémon, pues solo se tiene que ir a la sección de noticias en las que solo aparecen las noticias de la saga de Pokémon. Y también, pues por supuesto, se puede seleccionar una noticia y ver su contenido. Exactamente igual si un otro usuario ya registrado ha comentado, por lo mismo, si no sale el mensaje, de que no se puede comentar si no se ha registrado. Si, por ejemplo, se quiere buscar una noticia en concreto, se puede realizar desde el buscador de la que aparece en la cabecera. Ponemos el nombre, por ejemplo, Barcelona, y aparece la noticia correspondiente a ese título. Se puede seleccionar y se puede ver lo que viene siendo su contenido. Se puede ver el propio contenido, todo lo que viene siendo el título, el contenido, los comentarios, todo. Pero, por ejemplo, si ahora se quiere buscar otra cosa que no se encuentre actualmente en las noticias, como por ejemplo la palabra hola, pues saldrá, como se puede comprobar, sale un mensaje diciendo que no se encuentra ninguna noticia con ese título. Pero si se vuelve a las películas de Pokémon y ahora se busca, por ejemplo, la 3DS, se puede ver que en la búsqueda nos devuelve tanto los videojuegos de Pokémon como los de Animal Crossing. Y si se busca, por ejemplo, Torneo, que es la parte de un título de una noticia, pues se comunicará que no hay nada con ese título correspondiente a las sagas, ya que, como se ha comentado anteriormente, pues se trata del título de una noticia. En el apartado de Animal Crossing pasa exactamente igual. Se pueden ver los personajes, seleccionar cada uno, ver su información y se comunicará de que se puede añadir como favorito solo si está el usuario, si el usuario es un Internet User, como se está demostrando ahora mismo. Si se va a la sección de videojuegos, pues también se muestran los videojuegos que ha salido a la venta sobre esta saga, la de Animal Crossing, hasta el momento. También, en la sección de Animal Crossing, pues también se dispone de un apartado en el que solo se muestran las noticias de Animal Crossing. Se puede seleccionar cualquiera, por ejemplo, la de la tarjeta de Toca Queque, ver su contenido, igual que con la saga de Pokémon, pues si solo es un usuario registrado, se puede dejar un comentario, si no, saldrá que se tiene que estar registrado y se podrán ver si hay algún usuario que ha comentado, se pueden ver los comentarios anteriores. En la aplicación hay otra sección que se llama Pasatiempos, en la que se dispone de unos cuantos juegos, como se pueden ver, que son las adivinanzas y las sopas de letras sobre ambas sagas. Si se pulsa sobre cualquiera de ellas, por ejemplo, adivina el personaje, pues se inicia el juego de la propia adivinanza. Hay que esperar un poco a que el juego cargue. Si, por ejemplo, ya no se quiere jugar a este juego porque ya no es aburrido, o no es pasado o lo que sea, pues se puede probar pulsando directamente sobre otro. Pulsar sobre el otro juego, el primero que se inició se desaparece y se inicia el juego que actualmente se ha pulsado. También se dispone de una sección, que es la de contacto, en la que se puede enviar un email al administrador de la aplicación, por si se tiene alguna duda, alguna sugerencia o cualquier otra cosa relacionada con la aplicación. Solo hay que rellenar los campos, por ejemplo, el nombre Glory, apellidos games, email glory arroba gmail.com y un mensaje, por ejemplo, de probando el email de contacto. Lo único que hay que hacer es pulsar en el botón de enviar y en unos pocos segundos el mensaje de contacto que se acaba de rellenar llegará al email del administrador. Como se puede ver, ha llegado un nuevo email y como se puede comprobar es lo que se ha escrito anteriormente en el formulario de contacto. En la parte inferior de la aplicación, como se puede ver, se encuentra el footer. Si se pulsa sobre los iconos de las redes sociales, se puede acceder al perfil de la diseñadora de la aplicación, tanto en Twitter como en YouTube. Si se pulsa en la frase que dice sobre mí, se puede ver un poquito sobre la información sobre lo que trata la propia aplicación web y la creadora. Para finalizar, con el primer videotutorial, un Internet User se puede registrar para pasar a ser un nuevo tipo de usuario. Así que se va a realizar un registro, así que se va a hacer un registro. Para ello, se va al apartado de acceso y registro. Aparece el formulario, solo hay que rellenar los datos. Importante es que el usuario no esté ya registrado en la aplicación, sino dará un error. Por ejemplo, ya hay un usuario llamado Gloria, el email password123, la confirmación de la password123, ya tenemos que insertar el código del CAPTCHA, es importante que el código sea el correcto. Luego se le da a enviar y nos saldrá un mensaje de error comunicando que el usuario ya ha sido registrado. Si se pone un email que ya está registrado, pues nos saldrá lo mismo. Un mensaje que ya hay un usuario con ese mismo email, sobre todo para evitar multicuentas. Si las contraseñas no coinciden, pues si al rellenar otra vez los campos se introducen las contraseñas distintas, no coinciden, pues saldrá otro mensaje. Si las contraseñas son mayores de 8 caracteres, también se comunicará de que tiene que ser entre 0 y 8 caracteres la contraseña. Y por último, si el CAPTCHA se inserta mal, pues también se comunicará de que no se ha insertado correctamente. Ahora se realizará un registro con éxito para que se pueda comprobar que sí que se puede registrar. Por ejemplo, se pone un usuario, por ejemplo, hola, email hola.gmail.com, password123, la confirmación de la password123, y ahí se inserta el CAPTCHA. Una vez rellenados todos los campos, pues se da a enviar. Ahora sale un mensaje en el que pone que ya se ha registrado. Así que se pasa ya de ser un Internet User a un usuario registrado. En el próximo videotutorial se muestran las funciones como usuario registrado. Así que hasta la próxima.